Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy te voy a hablar de algo asombroso, te voy a hablar de la fuerza histérica, también llamada fuerza sobrehumana o superfuerza. Y es que, por ejemplo, Lauren Kornacki, de 22 años, estaba llegando a su casa cuando se encontró que el gato hidráulico que sostenía el BMW 525i familiar se había resbalado y que estaba aplastando a su padre. Y sin pensarlo dos veces, la joven alzó el coche y sacó a su padre de esa situación. Sí, sí, así como lo oyes, una chica de 22 años levantó un coche para sacar a su padre de debajo de él. Y en otra ocasión, Danouse Stenor, jugador de fútbol americano de la Universidad del Sur de Florida, levantó un coche cuando vio que un conductor de camiones se había quedado atrapado debajo de él. En ese momento, Danouse tenía 21 años. Y como estas historias, hay muchas más acerca de proezas donde las personas que se encuentran en una situación difícil de vida o muerte, exhiben una fuerza sobrehumana para hacer algo impensable, como es levantar un coche de más de una tonelada. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Cómo se puede lograr eso? Pues hoy vamos a echarle un ojo a la ciencia que hay detrás de estas muestras de superhéroes al rescate. Pero antes, si te gusta la ciencia, dale like a este vídeo, compártelo entre tus amigos, suscríbete si aún no lo estás y dale a la campanita para estar al día de todos los vídeos que cuelgo cada semana. ¡Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito! ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien, vamos a hablar un poco de dónde surge esto de la superfuerza. Y es que, según un estudio realizado por Michael Regnier, que es bioingeniero de la Universidad de Washington, la mayoría de las personas pueden levantar unas 6 o 7 veces su peso corporal. Lo que sucede, es que no se exigen lo suficiente en situaciones normales, y que incluso los atletas que viven de exigirle el máximo a su cuerpo, nunca alcanzan ese nivel de exigencia. Y no se alcanza ese nivel de exigencia por muy buenas razones, y es que el miedo, la fatiga o el dolor evitan que las personas corran esos riesgos y se pasen todos los días levantando media tonelada antes de ir al trabajo. Y es que nuestro cuerpo es muy sabio. El mismo Regnier, quien fue antes levantador de pesas de élite, experimentó uno de esos momentos en los que simplemente actúas y haces algo normalmente inhumano. Y es que, hace unos 20 años, conducía su coche en Los Ángeles, cuando se encontró con un choque en un lado de la vía. El puesto del piloto estaba atrapado y la puerta no se abría, y sin dudarlo, Regnier arrancó la puerta para poder sacar al piloto. Y fue después, cuando se dio cuenta que sus manos estaban llenas de cortes y heridas, pero claro, es que había arrancado la puerta de un coche. Pues bien, como te he dicho al principio, estos eventos se conocen como casos de fuerza histérica. Y ya que no es ni sencillo ni legal hacer experimentos sobre el tema, donde el sujeto de prueba crea que está a punto de morirse, se tiene muy poca existencia médica al respecto. Hasta hace poco, estas muestras de fuerza se le atribuían a la adrenalina que inundaba el sistema y les daba ese impulso extra a los músculos que le permitía a las personas ser más fuertes. Y sí, efectivamente, la adrenalina activa los sistemas de emergencia del cuerpo, aumenta también el ritmo cardíaco y respiratorio, dilata los vasos sanguíneos y libera nutrientes a los músculos, que se preparan para actuar en cualquier momento. Pero esta no es el único responsable de estas proezas, ya que si bien la adrenalina activa el reflejo de luchar o ir en el cuerpo, no es la única enzima involucrada. Y es que el sistema de estrés libera también una cascada de enzimas y proteínas que permiten que el cuerpo humano mantenga esos niveles de actividad. Y entre todas estas enzimas, las endorfinas son muy importantes. Si alguna vez has salido a correr, las podrías conocer, porque estos neuropéptidos son los que hacen que nos sintamos bien después de hacer ejercicio. Mola, eh, cuando acabas de hacer ejercicio, pues son importantes ahí. Y sobre todo, nos libran de todo el dolor que viene asociado. Aunque claro que duele luego, pero nos permite alcanzar ese pequeño extra y lograr estas tareas. sobrehumanas, como correr una maratón. Y es que las endorfinas son las que permiten que el cerebro pueda procesar y manejar estas situaciones tan estresantes, porque básicamente hacen que solo te concentres en esa tarea y no pienses en nada más, y mucho menos en lo mucho que te va a doler luego. Sin embargo, hay otro aspecto a tomar muy en cuenta en estos casos, y son las emociones. Porque en todos los casos de fuerza histérica, las personas estuvieron muy motivadas por las propias emociones para realizar estas acciones. Piensa que en la mayoría de los casos, se trataba realmente de una situación de vida o muerte. O al menos eso pensaban los Hulks momentáneos. Tanto Kornacki como Stenor pensaban que la persona debajo del coche moriría si ellos no hacían algo al respecto. Y fue ese sentimiento el que los impulsó a realizar lo que hicieron. Así que ya sabes, si en algún momento necesitas levantar media tonelada de peso, asegúrate de que tengas el corazón en el lugar correcto, las endorfinas recorriendo todo tu cuerpo y que estén tus músculos listos, porque sin duda, esa fuerza la tenemos en nosotros. Y bueno, eso fue todo por hoy. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Has aprendido cosas? Pónmelo en los comentarios, que siempre los leo todos. Y no te olvides de darle un buen like a este vídeo, compártelo con tus amigos, dale a este botón para suscribirte. También te recomiendo que veas este vídeo que te va a encantar y que me sigas en mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.